El señor José Luis Arevalo y don Miguel Ángel López Faría, los invitamos este jueves 6 de la tarde en MX Internacional, tenemos un programazo. Por supuesto, recordar los procesos independentistas del siglo XIX, América, México, por supuesto, con sendos invitados. Así, tenemos unos invitados de superlujo y también no vamos a poder dejar de recordar el 19 de septiembre de 1985 y del 2017 con los terremotos que sacudieron a nuestro país. La conducción, la puntualidad, el expertise con José Luis Arevalo. Y los grandes reportajes, las grandes crónicas con el señor Miguel Ángel López Faría y su picotazo. Así que no se lo pierda, jueves 18 horas en MX Noticias, en el canal de la agencia mexicana de noticias, MX Internacional y con repetición el sábado. Sí, señor, exactamente a la siguiente de la tarde. Muy bien, nos esperamos. Gracias, Mike. Hasta luego.